¡Comeciamos! Gracias, vamos chicos. Para ver si me amas Déjame soñarte entre tus delfines Déjame sentir que todavía estás No te me aparezcas para ver que no eres El hombre que tanto y tanto yo amé Para que no me olvides Te dejaré mis versos Escritos en el viento Que enredará tu pelo Y si al volver al día En que nos conocimos Sientes algo en el pecho, amor Es mi voz que te llama Y si es que hoy debo partir Debo alejarme de tu amor Tendremos la eternidad Para extrañarnos Te llevaré en mi corazón Y tú una rosa me darás Pero con ella moriré Juan Zola Cortés Tú no me perteneces Tu boca no es mía Tú ni me determinas Y yo muero por ti Me pasas por un lado Y no te das ni cuenta Yo pienso y me parece Que nunca me verás Y me muero los labios en silencio Cada vez que te sonríes Y yo pienso que es por mí Pues no hay gesto que no No te posee Que no te haya visto Justo que no sepa yo Yo quedaría lo que fuera Por lograr la oportunidad De tener lo que tiene él El que no agradece cada día Por llevarte de la mano Por tener tu amor Dicen que el tiempo es el mejor remedio Para olvidar Dicen que no hay mal que dure cien años Y no es verdad Dicen que del odio al amor Solamente un paso hay Y aunque lo intento mil veces No puedo dejarte de amar Cuando volverás Dicen que la distancia es el olvido Cuando volverás Y por más que me alejo En mi mente te escondes y estás Cuando volverás Porque no sabes tú Nunca has sentido el dolor de amar Y cuando volverás ¡Espectacular! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla esto! ¡Qué hermoso! ¡Vente, hermano! ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Qué lindo momento! ¡Qué maravilla! ¡Maestra! ¡Dios mío! ¡La grande de Ecuador! ¡Paulina! ¡Por favor! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro!